en cita con mi médico de los dientes vale, a ver, démosles la capacidad de poder hablar permitir micrófono, si tengan y permitir las cámaras ahí me pueden escuchar si, que buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estamos chicos? Muy buenas tardes Buenas tardes, Inge ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Hagamos una clase de una horita perdámonos el primer tiempo, pienso yo e inicios del segundo para para poderle cumplir con el horario de, oh muy bien curso químico orgánico, perfecto ustedes no son químicos orgánicos, ustedes son cálculos básicos en ingeniería química paralelo 2 ejercicios está donde se va a coger y verá más de entalpía vamos a ver vamos a ver presente de aquí en la sala 37 cuántas personas pusieron su presente aquí en la aulita virtual vamos a ver vamos a ver tenemos 32 siempre hay más personas presentes en el Teams que en el aula virtual no no se verán verán que esto como como al final nos va a pasar factura después estaremos en llanto, lloro, sufrimiento profe, la asistencia es que justo ese día yo sí le dije pero el micrófono no funcionó no sea malito cómo voy a perder la materia usted ve las notas tan buenas que tengo no puede ser que pierda profe etcétera así es como estarla escuchando o sea es como decir esta historia ya me la conozco medio de memoria en fin bueno busquemos nuestra presentación poliuretanos ustedes no tienen nada que ver con poliuretanos ustedes son eje de cables de entalpía estos son ustedes estos son ustedes no funciona un programa de conectarse con el servidor caramba y ahora si viene esto si es esto si es de lujo vale a ver vamos a buscar dónde fue lo que nos quedamos estas son las tablas que tienen toda una colección de tablas y diagramas imagino que sí más las tablas online bueno esta parte es la que ya vimos la que ya discutimos la que ya hablamos de todas las de todas las partes muy bien esto si esto si esto si ya y pues yo pensaría que podemos empezar a hacer estos ejercicios ¿no? como para entonces verás vamos a leer los los enunciados de los problemas y más allá de la parte operativa porque la parte operativa chicos es mirar las tablas o mirar los gráficos o ir a las ¿cómo es esto? a las a las tablas de vapor online en qué sé yo ¿de acuerdo? me gustaría ubicar en dónde están los puntos que tengan ideas dónde están y etcétera ¿de acuerdo? vale entonces dice ejercicio número uno establezca la presión del vapor la presión del vapor la energía interna específica y la entalpía específica de un vapor saturado a 133.5 grados centígrados de un vapor saturado a 133.5 grados centígrados bien entonces antes de irnos a la tabla o a los gráficos o a la o al online dígame ¿en qué punto está este? por lo que les dije o sea ¿en qué zona del gráfico del diagrama de Mollier? esto porque es agua ¿no? sí vapor saturado de agua ya perfecto ¿en qué punto está? ¿está dentro de la campana? ¿está en la línea de líquido enfriado del vapor saturado? ¿en dónde está? ¿en dónde le ubicarías este primer punto del ejercicio? dentro de la campana de Mollier ¿por qué? ¿por qué nos dice que el gas fue saturado? si está si el ejercicio el punto estaría dentro de la campana nos debería dar otra variable para poderle ubicar qué tan dentro de la campana está recuerden que dentro de la campana tenemos equilibrio líquido vapor ¿verdad? y aquí solo nos da un punto una temperatura ¿vale? entonces no está dentro de la campana está justo en está justo aquí ¿cuál es el Mollier? este de aquí es de Mollier me parece ¿no? sí, es de Mollier mira está justito en esta línea por saturado justito en esta línea de aquí está en nuestro primer punto ¿no? azul aquí desde aquí desde la punta justo en esta línea de aquí o que te dice vapor saturado como te decía antes ¿verdad? si estaría dentro de la campana tendría tendría que darnos otro valor o otra ¿cómo es esto? variables y otro valor para ver qué tan dentro o sea si está aquí o está acá etcétera ¿no? ya entonces ¿qué tabla utilizarían ustedes? hemos ubicado de que esto está en el primer punto de la campana ya perfecto genial espectacular ¿qué tabla utilizan ustedes? ¿o qué diagrama? bueno evidentemente el molier pero ¿qué diagrama? el diagrama en donde puede encontrar la bueno creo que más es la tabla porque por la temperatura me puedo guiar pero yo yo pienso que la por temperatura es el único punto que tienes tú para guiarte ¿no? 133.5 grados centígrados ¿verdad? o sea no tenemos más puntos y bueno este es otra 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 indicativo es decir ¿dónde estamos? aquí en la línea de vapor saturado ¿de acuerdo? entonces tendríamos que entrar por temperatura porque es el único valor que tenemos ¿no? ¿cierto? que si tenemos una tabla de vapor para ver la presión para ver la presión para ver la la entalpía y la energía interna específica ¿de acuerdo? entonces aquí lo más complicado pienso yo no sé cómo lo ven ustedes pero lo más complicado que hay es encontrarle en qué punto está la en qué punto está la la el valor o sea en qué zona del gráfico de Moliere en función de lo que nos dice la el texto del ejercicio es lo que nosotros encontramos encontramos el valor ¿vale? ¿ya? ¿cuánto le sale? ¿cuánto le sale? en el punto 135 tenemos una a ver ¿qué no más la presión de 313 22 kilopascales y entalpía era también y la entalpía era de 2726 coma nueve energía interna y energía interna es de 2544 coma siete ¿ya? sí eso es lo correcto ¿no? de lo que tengo aquí fíjate saqué yo el valor utilizando las las tablas del espiraxarco las tablas las tablas online fíjate estoy en la en la temperatura de saturación 135 y esto me pedía el dryness es decir que tan que tan seco que tan húmedo estaba ese vapor y no pues bueno 100% ¿no? porque estamos justo en la línea de la derecha llamémosle así ¿no? esto me dice que la entalpía específica sale 2724 me parece que sí y la energía interna ¿dónde está la energía interna? ah esta no me da energía interna ¿no? entalpía específica y entropía no no me da pero ustedes tienen el valor de la energía interna en la tabla ¿en qué tabla están consultando? de Sengel ¿cómo? Sengel ¿no? ya perfecto dice un siguiente ejercicio ¿no? muestre o demuestre que agua a 400 grados centígrados y 10 bares demuestre de que agua a 400 grados centígrados y 10 bares es vapor sobrecalentado es vapor steam sobrecalentado supercalentado y calcule su volumen específico la energía interna específica y la entalpía específica relativa hacia el agua líquida en el punto triple y su punto de rocío ¿sí? esto del viewpoint si quieren podemos se los puede explicar o tranquilamente lo podemos quitar del problema ¿no? pero bueno dice muestra que el agua a 400 grados centígrados y 10 bares de presión está está es vapor sobrecalentado y calcule no es una aquí 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 una indicación chicos para que lo tengan claro ¿sí? el verbo determine ¿verdad? tenemos como quien dice la la tentación de traducirlo directamente como determine ¿no es cierto? pero pero es correcta esta forma verbal cuando estás hablando en inglés determine es calcular establecer cuando estás hablando en inglés pero si estás hablando en castellano no es correcto utilizar el verbo determinar como si fuera un sinónimo de calcular o de establecer ¿de acuerdo? entonces esto traten de no utilizar ese verbo determinar como si fuera sinónimo de cálculo porque es una mala traducción de la inglesa si tú buscas en la en la en la RAE la definición del verbo determinar o sea ¿qué significa determinar? le buscas en la en la RAE y es la voluntad que tiene una persona para hacer algo no es hacer cálculos con números ni reemplazar datos de una fórmula y ese tipo de cosas ¿de acuerdo? entonces chicos por favor no comentan ese error te digo determinación determiné queriendo decir que calculaste ¿de acuerdo? eso que les quede claro bien ¿cómo les fue con esto? ya lo ubicaron a 400 grados centígrados y 10 bares de presión a ver si puedo utilizarla no sé si estará bien pero aquí tengo en la tabla unos valores sí sí déjame ver presión en bares por acá déjame ver si lo puedo encontrar aquí para compararlo con tus con tus valores ¿no? y déjame ver la temperatura de 400 grados centígrados dirá ¿no? aquí está la isoterma de 400 fíjate la isoterma de 400 desde esta de aquí ya más o menos a mí la entalpía de este negocio a ver la ¿qué es lo más que pide? déjame ver está pidiendo volumen específico y entalpía según el diagrama en el volumen específico déjame ver estamos por cerca de los entre 2 y 5 más o menos que un 2 3 y medio entre 3 y entre sí a ver yo podría decir que está entre 2 no 2 es acá abajo 2 es aquí 5 es acá 2 3 4 2 3 2.5 más o menos kilogramos por metro cúbico ¿cuánto te salió a ti? de los datos que tenías a mí aquí el volumen específico me dio en 0.3 metro cúbico sobre kilogramos ah claro es que aquí tengo las unidades al revés ¿no? yo sí veo que está en kilogramos por metro cúbico este volumen específico de acá te dije 2 y medio ¿no es cierto? el inverso de 2 y medio más o menos debería estar ahí parecido al tuyo ¿no? 1 1 dividido para 2.5 0.4 me da a mí ¿cuánto es que te daba a ti? en 0.3 ya y la entalpía la entalpía más o menos está en acá 3.000 4.000 4.000 aquí está el 3.500 Ingemio me da 3.264 puede ser sí, sí puede ser el compañero que estaba también con los datos ¿le da lo mismo? sí exactamente lo mismo no puedo tener esa información desde aquí caramba a veces este Siri es un problema la verdad soy sincero parece todo lindo todo bonito pero es un problema esto este Siri ya bien perfecto ya está y la energía interna ¿la tienen? aquí me dio de 2.957.9 sí a mí también me dio eso ya perfecto no hay mucho que hablarnos creo que la cosa está bastante bastante clara ¿no? ya ¿cómo demuestras de que es vapor sobrecalentado? muestre de que el agua a esta temperatura y esta presión es vapor sobrecalentado ¿cómo demuestras eso? puede ser con la presión y la temperatura de saturación básicamente la única forma de demostrarlo esa parte de aquí es que el punto está fuera de la campana ¿no? que es lo que hice yo aquí fíjate ahí está ese punto así lo puedes demostrar se cruza la isoterma con la con la isóvara y es la única manera que tú le puedes que tú puedes demostrar que este punto es vapor sobrecalentado y vamos a ver ¿qué más tiene por acá? pum 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 dice muestre que la energía interna y la entalpía específicas ¿no? para el vapor sobrecalentado dependen muy fuertemente de la temperatura y relativamente poco de la presión ¿cómo mostrarías eso? ¿cómo demostrarías eso todo? muestre que el cambio de la energía interna y el cambio de la entalpía específica porque está con el sombrerito ¿no? para el vapor sobrecalentado depende muy fuertemente de la temperatura y relativamente poco o así suave no más de la presión ¿cómo demostrarías eso tú? con todas las con todas las herramientas que tienes ahora ¿cómo demostrarías porque esta es una como quien dice es una de las definiciones de cuando hablamos de cambio de energía interna o cambio de entalpía pues lo definimos así para poder definir capacidad calorífica presión constante y capacidad calorífica volumen constante ¿pero cómo lo demostramos con nuestras tablas con nuestros gráficos? ¿alguna idea? una idea puede ser ya que tengo aquí una tabla en donde está la mayoría de los datos en función de una sola presión y van cambiando drásticamente entre varios rangos de temperatura yo no te entendí muy bien levántame la mano por favor Lincoln Salvatore y te doy la capacidad de que nos puedas compartir la pantalla para para poderlo ver todos y que nos expliques viendo cuando le compartes la pantalla ya le comparto eso si alguien tiene otra idea que no sea la tabla les escucho como demuestran eso si se puede ver si, si lo estoy viendo ajá me refería a esto que aquí en esta tabla se puede observar que la primerita de aquí está en función de una presión específica que es 1 megapascales o 10 bares y van cambiando sus valores drásticamente entre cada rango de temperatura como aquí se observa y si vamos variando la presión va a haber un cambio un tanto menor podría decirse en comparación al de temperatura o sea esa sería mi idea ya sí correcto sí verdad verás voy a tomar como ejemplo todavía no le dejes de compartir por favor fíjate proyección de 1 megapascal creo que dice ahí verdad si yo le hago eso mira y nos dice que la entalpía es 2777 si tú le ves nos movemos hacia la derecha y dice igual 2 megapascales tienes 2783 tienes ahí una pequeña variación ¿no es cierto? de la de la entalpía sí cambia pero es muy poco ahora ¿qué pasa si es que aumentamos la temperatura en la misma magnitud que aumentamos la presión? vamos a ver un cambio en los cientos ¿no? ah sí sí o sea viendo la la otra forma de demostrar esto no sé si tienes ahí uno de los diagramas Lincoln Salvatore para aprovechar y estás compartiendo tú la pantalla déjame buscar tal vez creo que creo que en estas no tengo solo tengo estas tablas así de datos nada no sé se puede hacer con los diagramas y nosotros vemos de la presión y entalpía del agua ahí ponemos digamos a una presión constante pero vemos que varias isotermas se pueden ir haciendo intersección en esa en esa constante de presión me gustaría verlo y que me lo expliques en el gráfico no sé si me quieres compartir la pantalla aquí me estaba hablando de la israeliana sin los gráficos es una buena idea pero vamos a ver cómo lo cómo lo cómo lo eso cómo nos lo cuentas ¿no? ¿puedes mirar? sí ah esa es de la ah mira de la clase es esta ¿no? ajá es que guardo las imágenes para no perderme ya muy bien a ver cuéntanos verá por ejemplo aquí pongo la que se ve más visible es una presión de 10 ya entonces nosotros marcamos aquí la presión de 10 y nosotros nos damos cuenta que a esta misma línea constante de presión varias isotermas hay a diferentes temperaturas ajá entonces ahí nosotros nos podemos dar cuenta que la presión o sea es despreciable porque la temperatura es la que más influye para que el vapor vaya bueno para que la sustancia tenga una mayor entalpía o menor energía interna hay un cambio ¿no? cierto sí claro que hay un cambio pero es muy pequeño eso es lo que les decía gracias muy bien gracias a los dos compañeros que compartieron la pantalla sí es justamente lo que les decía ¿no? no podemos decir de que los cambios de entalpía con respecto a los cambios de presión son cero no hay como decir eso pero sí podemos decir que son muy pequeñitos ¿no? que son chiquitos en comparación con los cambios de entalpía que sufre cuando cambias la temperatura ¿de acuerdo? ese es ese es el dato bien vamos a ver les comparto mi pantalita ok eso les comparto mi pantalita ¿qué pasó? si sonido aquí está vamos siguiente problema ¿no? dice se enfría el vapor de agua de 640 Fahrenheit y 92 P6 a 480 Fahrenheit y 52 P6 ¿cuál es el valor de delta H? imagínate un proceso en el cual estás enfriando el vapor de agua ¿qué valor de delta H tienes? primero ¿cómo harían? para empezar es el ¿cómo harían? de ahí si nos vamos a las tablas o a los gráficos eso ya es la parte instrumental primero veríamos en qué fase está sí o sea primero deberíamos ubicar los puntos ¿dónde es más fácil ubicar los puntos? tú no sabes en qué punto está este te dice vapor de agua pero esto está dentro de la campana fuera de la campana ¿dónde está este? ¿y dónde está este punto de acá? pienso yo que la forma más rápida de ubicar los dos puntos es en la en la en los diagramas de entalpía ¿no? en la en el diagrama de Molier si tienen un diagrama de Molier ustedes a la mano ¿no? en el que nos ofreció solo ese que tengo yo bueno déjame ver dónde está mi presentación eso para poder moverme entre las diapositivas yo pensaría que este de aquí está en grados Fahrenheit me parece esto está en PC presión en PCI y la temperatura está en Fahrenheit si ya yo pienso que este es el que podríamos utilizar para resolver este este problema ¿no? entonces ¿de primer punto en cuánto estaba? el primer punto es temperatura 640 Fahrenheit y 95 92 640 ya ustedes me evitan vale ya de tu a ver uy pero 92 PCI no vamos a poder ver aquí pues si veo de 0 a 1000 no pues no puedo no lo puedo ver no es cierto de 0 a 1000 tengo aquí fíjate no pues acá estará 500 a 22 aquí está 250 aquí no puedo no puedo ver nada no no pues aquí no hay como ver nada es por la escala del gráfico ¿no? aquí pero está en bares tengo otro molerio este este no sabemos de qué es uy maravos transformando los 92 PCI a atmósferas ¿cuánto les da? por favor para ver si lo logramos ver aquí en este diagrama para ver si lo logramos PCI 6.26 atmósferas 6.26 capaz que aquí si le vemos una dos dos tres cuatro cinco seis seis punto veintiéramos esta línea de aquí ¿y la temperatura? los Fahrenheit 640 me parece que era 337.7 centígrados ya entonces voy a trazarme aquí la línea esta es la isoterma la isoterma perdón 300 ¿cuánto? 337.7 337.7 ¿dónde está la línea? 400 a ver 700 800 600 500 debe ser esta debe ser de 400 esta es la de 400 esta es la de 500 ¿cuánto era? perdón 337 337 caramba uy está acá 337 entonces 300 ¿cuántas divisiones tiene? 1 2 3 4 y 5 320 340 360 380 440 320 si por aquí no sería mejor tomarle la de 340 ya que está bien cercanita sí podría ser de 340 ¿no? ay perdón es que estoy un poco ciego ya por lo que veo que no veo bien este de aquí es 340 este es 340 ¿a dónde sale la de 340? vamos a ver por aquí y sale por acá ¿no es cierto? y sale por acá exacto ahí se nos corta ahí encontramos el primer el primer punto cosa que si le bajamos esto hasta acá 3.000 ¿cuántas divisiones hay? 1 2 aquí hay división aquí hay otra división aquí hay otra y aquí hay otra ¿no es cierto? 3200 400 600 3800 3200 ya punto 1 3200 kilojoules por cada kilogramo y el punto 2 ¿dónde está? ¿qué valores serán? ya en atmósferas por favor ¿y qué nos puede mostrar nuevamente la lámina por favor para el segundo punto el siguiente punto es 480 Fahrenheit y 52 P6 480 Fahrenheit y 52 P6 480 Fahrenheit y 52 P6 ¿en qué sería 52 P6? es igual a 3.5 atmósferas 2, 3, 3 y medio está aquí la de 3 y medio 3 y medio por aquí ¿ya? y la temperatura fue de 2 248.8 centígrados 248 aquí está la de 200 2, 2, 80 2, 60 2, 40 2, 40 2, 40 cogemosle vamos a ver aquí llega acá se mete en la campana por aquí 2, 40 y sale por acá ah, los dos son vapor sobresaturado fíjate no están dentro de la campana aquí está el punto 2 cuando le hago cruzar la isoterma ya entonces en los gráficos es súper fácil porque yo he ubicado los puntos estás aquí ¿verdad? y haces la diferencia de las entalpías 3200 menos 2980 debe ser esta aquí tienes el 30H listo y ahí ya le puedes le puedes encontrar ¿no? ya está lo que salga perfecto ya vemos que tenía yo en la resolución de esto pues tengo ahí los dos puntos ¿verdad? y pues un cálculo de la entalpía aquí está la diferencia de los dos y aquí está ¿no? ya en las unidades desde el 21 y te da con signo negativo ¿qué significa el signo negativo en el del TACHE? ¿qué es una reacción bueno que está existiendo un desprendimiento de calor? vale creo que lo tienen claro veo que bien hagamos este último ejercicio yo pensé que lo son hay 20 40 minutos vamos ahí estamos bien dice vapor a 10 bares absolutos si deben tener claro ustedes la diferencia entre la presión absoluta y la presión manométrica ¿no? les deben haber contado eso ¿cuál es la diferencia entre la presión absoluta y la presión manométrica? si les contaron esa diferencia la absoluta la absoluta es la suma de la manométrica más la atmosférica y la manométrica es solo la que marca el reloj dentro del equipo o sea el manómetro dentro del equipo imagínate que mi botella de agua sería tu caldero el sitio donde se está generando el vapor si yo le coloco aquí un medidor de presión un manómetro como su nombre le indica ¿verdad? si le coloco aquí un manómetro me va a medir la presión del gas que está acá dentro eso se llama presión manométrica porque es la que me marca el manómetro aquí con mi mano estoy simbolizando el manómetro vale y la presión absoluta es sumando esta presión manométrica más la presión atmosférica que yo no estoy aquí en casa en Quito habría que sumarle 0.7 atmósferas ¿no? 0.7 atmósferas ya entonces dice vapor a 10 bares absolutos con 190 de sobrecalentamiento 190 de sobrecalentamiento ¿no? sobre la temperatura de saturación del vapor este vapor está a 190 grados encima ¿de acuerdo? es sobrecalentamiento ¿sí? acuérdate que el vapor 100% seco está aquí en la en la en la línea ¿no? es decir si me pongo aquí en el molido para explicarles esto bueno en esta línea de aquí es donde tienes el aquí verde en esta línea de aquí es lo que tienes el vapor normal digamos apenitas cuando recién empezó o sea ya se terminó toda esta masa se terminó de masa líquida que empezó aquí llegó hasta acá y se transformó en vapor ¿verdad? cuando te dice con 190 grados de sobrecalentamiento es de esta temperatura imaginémonos este este de aquí está a 240 grados centígrados este vapor si te dice 190 grados encima significa que lo tienes tienes que sumarle a esta temperatura del 240 y le sumas toda la temperatura de calentamiento que haya tenido y pues 240 más 440 430 entonces deberías buscar en la línea de los 430 si es que este fuera el caso ¿de acuerdo? eso es lo que significa en este problema lo que es del sobrecalentamiento ¿no? mira con 190 grados de sobrecalentamiento o sea desde la saturación 190 grados encima perfecto dice es alimentado de una turbina a una velocidad m puntito ¿no? a una velocidad no te va a funcionar ese de ahí porque está sin punto abajo espérate ¿un esfero tiene? ¿un esfero? capaz que esto si te sirve verás eso ya vende si te sirve de hecho quiero llevar todo un papel no ya te entonces vende si te sirve ahora ya un rato no es que estallamos ahí sigue pero que te vale de nada ya dice es alimentado a una turbina a una velocidad de m puntito 2000 kilogramos por hora la operación de la turbina es adiabática ¿qué significa que tengas una operación adiabática de la turbina? no hay transferencia de calor no tienes transferencia de calor lo cierto q es igual a cero o sea la velocidad la velocidad q se hace cero dice y la salida y el efluente es vapor saturado a un bar vapor saturado a un bar significa que estás acá ¿no? me pongo aquí en el molier para explicarles esto vapor saturado a un bar si este es un bar ¿no es cierto? el vapor saturado es aquí ¿no? justito en el puntito en que se cruza la isóbara con la línea del vapor ¿vale? ya entonces donde estábamos aquí ya calcule el trabajo de salida de la turbina en kilovatios considere la energía los cambios de energía cinética y de potencial como cero como que no hay cambios ¿de acuerdo? entonces a ver hagamos este proceso porque esto ya sería una aplicación directa hacia nuestros a nuestros famosos balances ¿no es cierto? dice viene el vapor por aquí pum 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 entra la turbina que la voy a dibujar siempre la boca de la turbina más grande que es su salida tan tan ¿no es cierto? por todos los efectos que tenemos dentro de la turbina por aquí sale vapor caramba vapor saturado o una atmósfera ¿no? mira estima un bar aquí tienes vapor ¿sí? en dos mil kilogramos por hora es bastante ¿no? son dos toneladas de vapor por hora imagínate es una es una cosa grandota esta dos mil kilogramos por hora bien aquí evidentemente van a salir los dos mil los dos mil kilogramos por hora ¿no? eso la masa no la vas a perder y además con esto estamos asegurándonos de estar en estado estacionario bien dice es adiabática por tanto el Q es cero el flujo de esta cosa es cero el Q es igual a cero y dice calcule el trabajo de esa vida entonces una vez que ya tienes definido tu sistema con tus variables con tus sistemas ahí ¿no es cierto? con tus cosas pues escribes la ecuación general de balance negro eso entonces sabemos que el cambio de entalpía ¿por qué utilizo la entalpía? porque pues es de sistema abierto ¿no? está más que claro que esto es un sistema abierto súper abierto más los cambios de energía cinética los delta de energía cinética más los cambios de energía potencial ¿verdad? esto es igual al calor menos el shaft work ¿sí? ya nos dice el ejercicio de que este se hace cero este se hace cero considerenles que se hace cero nos lo dice el ejercicio Q se hace cero entonces podemos decir tranquilamente que el cambio de entalpía que sufre nuestro vapor es igual al trabajo que nos están pidiendo el trabajo de salida de la turbina y que lo pongamos en kilovatios al shaft work ¿no? esto es lo que nos da la ecuación de balance ¿vale? que vendría a ser lo que importa aquí en el problema bien entonces para calcular el trabajo nos dice ¿quieres calcular el trabajo? en este caso tú cálculate el cambio de entalpía listo no hay ningún problema entonces aquí viene con esto ¿no? con 190 grados de vapor sobrecalentado en la entrada es decir desde la saturación de este vapor ¿no es cierto? o sea te entras tú por la línea de los 10 bares que sería por acá vamos a verle en nuestro gráfico ¿verdad? 10 bares está aquí ya vaya casi vaya donde no es 10 bares es esto ¿no? si tú le ves estamos a 180 ¿no es cierto? grados centígrados que es la presión de saturación la temperatura de saturación a los 10 bares y te dice estamos con 190 grados encima ¿en qué isoterme es lo que nosotros estamos? con 190 grados de encima 180 380 370 ¿dónde están las de 370 aquí? por acá arriba está 380 por acá arriba creo que está mira sí por esta de aquí ¿no? sí porque esto era 300 400 380 está por acá arriba sí pero me está estorbando esto que esto vendría a ser lo volador volvemos esta parte de aquí que creo que es lo que me está estorbando sí ya perfecto volvemos todo esto los ejercicios anteriores ya esto también hay capaz que me permita ver que me permita ver mejor 370 es ¿no? 340 360 justo acá arriba 370 bueno sí color del bolígrafo estaba yo con rojo vamos con rojo 370 es esta de aquí entonces sigo la isoterma esta de 370 mira y donde se me cruza la isoterma acá con la isóvara es donde yo saco la saco la entalpía ¿verdad? ¿cuánto les salió a ustedes que lo hicieron con la con la con las tablas no sé con qué lo están haciendo listo aquí está el punto 1 aquí está el punto 1 de nuestro de nuestro ejercicio en esta condición de entalpía entra nuestro nuestro vapor a nuestra a nuestra a nuestra turbina ya entonces ya tengo el H de entrada tengo que buscar el H de salida me dice que es del vapor saturado a un bar entonces nos vamos al diagrama te molí y a un bar aquí está vapor saturado un bar es esta línea de acá la isóvara está a 100 grados centígrados aquí justito ahí justito aquí está el punto número 2 mira ahí tienes el punto número 2 entonces claro no sé a mí me parece como más fácil más rápido encontrar los puntos en los gráficos a mí me parece pero eso ya depende de cada uno ¿no? eso yo me he acostumbrado siempre mucho más a los gráficos entonces claro este es el cambio de entalpía que tenemos que medir y eso va a ser igual al trabajo ¿vale? ¿cuánto les salió a ustedes de estos puntos? voy a volar esto volador esta parte lo voy a volar especialmente porque ya tengo que ir resumiendo esto no es tan complicada esta parte de la verdad está justificada la ecuación de balance ¿no es cierto? entonces mira aquí está la aquí está la la solución de esto ¿no? entonces claro 180 grados más 190 de que está sobrecalentado 370 tenemos que buscar nuestro nuestro vapor a estas condiciones 3201 kilos por cada kilogramo debería ser muy similar a esto ¿no? déjame ver 3201 sí más o menos ¿no? sí claro mira bajamos por aquí con esta línea estamos de los 3200 sí perfecto ¿qué más nos dice el ejercicio resuelto? dice luego la corriente de entrada usted vea el vapor 2675 veamos si es que esto está dentro del murier 2600 más o menos si va a estar ahí ¿no es cierto? mira aquí lo tienes 2200 400 2600 2800 perfecto ahí tienes tu punto donde están bien ubicados los puntos listo entonces fíjate se hace el cambio de entalpía aunque el trabajo es lo menos de entalpía cambiando de signo ¿no? y pues le multiplicas por la masa porque ya tienes tu tu flujo ahí ¿verdad? flujo por el cambio de entalpía y pues transformar las horas en segundos para poder tener kilojoules por segundo que es kilovatios ¿no? un valor 222 kilovatios que es el trabajo que está enviando la turbina hacia los alrededores y ya está ¿cómo lo ven? dudas inquietudes preguntas cuestionamientos no es difícil ¿no? pienso o sea pienso yo si tienen alguna duda alguna inquietud pues soy soy todo oído chicos lo que ustedes me me digan Inge creo que me perdió un poquito en el segundo punto lo que nos dice un bar la temperatura a la que le tomamos ¿cuál debe ser ahí? un bar es este de aquí mira aquí tienes un bar que es la presión de saturación entonces tú coges la isóbara y le sigues rectito a la isóbara dentro de la campana la isóbara y la isoterma son iguales ¿por qué? porque tienes como es esto cambio de fase ¿no? y en los cambios de fase se dan a temperatura y presión constante entonces es por eso que un bar coincide con la isoterma de 100 grados centígrados de llegas acá al punto 2 ¿de acuerdo? y como te dice que es justo sale vapor saturado ¿verdad? por eso me pongo justito en esta línea de aquí ¿no? la del vapor saturado aquí en esta de acá entonces si estás manejando las tablas para encontrar este punto búscate la tabla que entres por presiones y no la tabla que entras por temperatura para eso sirven las por eso tienes dos tablas de entrada recordarás la clase esa que te decía mira tienes una tabla que puedes entrar por temperatura si es que te dieran como dato la temperatura de saturación ¿verdad? o tienes otra tabla que es la que entras por presión ¿verdad? si es que te dan como dato la presión la presión de saturación ya muchas gracias eso más dudas más preguntas de su parte yo te digo pienso que los ejercicios yo te digo yo a mí personalmente yo Pablo Araujo me encantan los gráficos yo tenía de estos gráficos puff no tienes idea diagramas de entalpía de cinco millones de sustancias porque a mí personalmente prefiero un buen gráfico bien hechito una buena fotocopia que ubico los puntos súper rápidos ¿de acuerdo? y pues haciendo esas aproximaciones pues te va bastante bien con la para no estar interpolando el rato que no tenías el gráfico que tienes que entrar con las tablas a ver qué tabla uso tengo que ubicar a ver en qué punto está el vapor saturado sobrecalentado a ver busqué amoled etcétera ¿no es cierto? yo prefiero los gráficos yo personalmente prefiero los gráficos sí pero bueno ya de ahí depende de cada uno de ustedes ¿no? entonces para mí un gráfico bien es súper rápido paga las líneas y recuerdo que llevaba ahí una regla y iba poniendo mis puntos y ya sale en cuenta rápido pero bueno este primer ejercicio que hicimos este último ejercicio que hicimos más o menos eso ya hicimos aplicar el balance en sistema abierto si tú caes en cuenta ya hicimos este ejercicio aplicando balance en sistema abierto ¿vale? que de aquí sería más o menos esa la la tónica de nuestros de nuestros ejercicios ¿no? seguir aplicando estos cálculos de la entalpía para balances en sistemas abiertos ¿no? o cerrados bueno se dependerá de cada uno de los ejercicios bien más preguntas yo con esto me siento satisfecho con ustedes esto ya lo hacemos mañana mañana no ya la próxima semana la próxima semana les pongo aquí el el ¿cómo se llama esto? el mentímetro si es que alguien quiere hacer una pregunta en el menti bueno mentímetro y a estas alturas creo que no pues el primer tiempo ya se habrá acabado ese cuarto de hora por lo menos los que estuvieron viendo el fútbol entonces estábamos en clase ¿cuánto vamos? ganamos perdemos 1-0 perdiendo no ya nada Brasil es Brasil pero bueno 1-0 perdiendo bueno no ha sido mucho se empata en G si si yo pienso que si veamos factor H eso es importante y que jueguen en equipo ahí si le ganan a cualquiera ya código del menti si es que quieren utilizarlo 86-64 95-01 ya pues digamos que hemos hecho unos 3 ejercicios está bien ya para poder dedicarnos a un ratito a ver el fútbol segundo tiempo pues chicos no tengo más que decirles más que desearles una feliz tarde feliz fin de semana como ustedes no nos vemos sino hasta el día martes así que cuídense el fin de semana cuiden a su familia también por favor me despido una buena tarde gracias hasta luego gracias gracias hasta luego adiós chicos